Aún está abierta la convocatoria de admisión para estudiantes de nuevo ingreso a los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tlaxcala. En el caso del plantel que se ubica en Amajac de Guerrero, todavía hay fichas disponibles. Su directora, Irma Rojas, explica sobre el desarrollo académico de los estudiantes en las especialidades electromecánica industrial, mantenimiento automotriz, contabilidad y seguridad de higiene y protección civil. Es importante señalar que como CONALEP ha sido pionero en el modelo o enfoque por competencias, en todos los módulos los docentes están trabajando esta labor de las competencias genéricas que implica una formación para la vida. La modalidad bivalente permite que la comunidad estudiantil se incorpore al sector productivo o continúe con la educación del nivel superior. Los chicos al egresar de nuestra institución no solo se les emite el debido certificado como corresponde, sino también una cédula y un título que les avala el poder integrarse al sector productivo o empresarial, industrial. La estudiante Carla Olvera habló sobre el ambiente que prevalece en la institución. Es una escuela que nos brinda muchas oportunidades, nos abre demasiados caminos porque pues gracias a ello nosotros podemos seguir adelante e inclusive pues como lo comentaba, tengo compañeros de la institución que se han ido inclusive hasta el extranjero y han tenido las puertas abiertas de que les ofrezcan trabajos dentro de esas empresas a donde se van. Los aspirantes tienen hasta el 31 de mayo para solicitar la preficha en la página de internet www.ceptlaxcala.gov.mx Diana Rivera, Ahora Noticias.